Una cumbia sabrosa Como dice Suena, suena, suena Ahí vienen los sabores Escucha ¿A dónde estás? Cumbia sabrosa Dice Cris Váganos hoy Cubimas cumbia Oye necesidad A toda la gente de Coabla Estamos en Crescala Sí señor Buenas noches Nacho El show está por comenzar Más de macho Venga los sabores Imagínense la pantalla Sí señor Les estamos dando guas Y toda la gente del segundo piso Vengan y gozando Sí señor Entra bien el control total Y gracias Sánchez Suena, suena, suena Vámonos suaves Sí señor Oye necesidad Oye necesidad A toda la gente que nos acompaña Bienvenidos ya Soy Soy un baile magnético Impresor Es un baile magnético ¿Cómo suena? Si, cómo suena Vámonos suaves Escucha Les estamos dando aguas Bienvenidos ya Vamos a danzar Escucha que salve Con la gente que nos sintoniza Bienvenidos ya Vamos a danzar Es la nueva burguesa Y como diría César Juárez Puro fan, puro fan, puro fan Bienvenidos ya César Juárez Vamos a danzar Escucha Escucha César Juárez 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 César Juárez